Sabes muy bien que yo quiero esto más que nada Pero hay que ver que estoy grande para cuentas de hadas No quiero perderme en ti, yo quiero dejarme ir Y aunque algo me dice que me hará sufrir Yo quiero perderme en ti, que te pierdas tú en mí Como si en el mundo no existiera nada más que nuestro amor Ahora que te tengo cerca y los nervios me traicionan Perdona que de tantas vueltas haciéndome el que no me importa Sabes muy bien que yo quiero esto más que nada Y aunque tal vez ya esté grande para cuentos de hadas Yo quiero perderme en ti, yo quiero dejarme ir